Este juez 24 de agosto se llevó a cabo la celebración de los parques nacionales en Puerto Jiménez, ya que el área de conservación OSA fue la anfitriona este año. Este día se aprovechó para firmar un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema de Aéreas de Conservación y el Instituto Costarricense de Turismo, que permitirá la inversión de hasta un millón de dólares anuales en el desarrollo, fortalecimiento de infraestructura, equipamiento, servicios y capacidades turísticas en las áreas protegidas. Durante la actividad, el ministro de Ambiente destacó el trabajo que realizan los guardaparques. El jerarca también dijo que la primera visita que hicieron en el país tras asumir la actual de la Administración fue a esta zona. La primera visita al inicio de la Administración Soler Rivera fue aquí en Puerto Jiménez, como ocasión de la celebración del Día Mundial del Ambiente 5 de Julio, en donde también estuvieron presentes el señor Presidente de la República, los ministros de Turismo y de Seguridad Pública. Hoy, cuatro años después, es la última vez que tengo el honor de compartir con ustedes como ministro de Ambiente en esta celebración tan importante. Aprovechó también para hablar sobre los proyectos hechos en el lugar. En lo que llamamos hoja de ruta de Osa, se unieron los esfuerzos de Limas, de Binder, de Acosas, de Minay, de la Caja José Vicente de Seguro Social, del Ministerio de Vivienda, para buscar alternativas para la problemática en la península de Osa. Para la comunidad de los brazos de Río Tigre se fortaleció su organización local, de su organización socialista, que hoy cuenta con vías de turismo, acceso al Parque Nacional Portugado y el Salón Comunal recientemente inaugurado. Las amenazas que enfrenta la conservación in situ del Parque Nacional Portugado motivó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, con el Servicio Nacional de Guatacostas, Policías Monteras, Fuerza Pública, para que junto con los guardaparques promovieran la integridad de este parque. Sumado a ello el mejoramiento de las instalaciones por el sector de Sirenas. Esta oportunidad de enamoramiento de Sirena, Aliona y Sarderillo nos permitió otorgar un permiso de uso a la Asociación de Salud Integral de Carate, que ha asumido los servicios de alojamiento, alimentación y tienda de naturaleza, permitiendo que nuestros funcionarios atiendan las labores esenciales que corresponden a sus competencias. La área de Carate, a su vez, ha iniciado programas para la compra de bienes y servicios a productores y empresarios locales y a incorporar a las personas que viven aledañas al parque en las labores de la conservación. De esta manera se celebró este jueves el Día de los Parques Nacionales.